¡Feliz Navidad para todos nuestros fans! ¡Feliz Navidad para todos nuestros fans! ¡Feliz Navidad para todos nuestros fans! ¡Feliz Navidad para todos los hinchas de Liverpool! Happy Christmas for all supporters all yearny. Happy Christmas to all our members. Hola, quiero desear una muy feliz Navidad y un feliz año nuevo a todos los Sinchos. Happy Christmas to all their supporters. Merry Christmas and a Happy New Year to all our fans. Happy Christmas to all our members in Slovakia and all around the world. Happy Christmas to all our supporters. Feliz Navidad a todos los aficionados. Happy Christmas to all our fans. Merry Christmas to all the Liverpool fans. I would like to wish all the LFC supporters a happy Christmas and a great new year. Happy Christmas to all our fans. How old? How old are you? 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 How old are you?